Pasamos ahora al Consejo Nacional para la Defensa del Comercio, CONADECO, que demandó del alcalde del Distrito Nacional, David Collado, organizar y regular a los comerciantes del sector informal, mediante la construcción de casetas que les permitan vender sus mercancías, pero sin afectar la circulación de personas. Denunciaron que en los últimos meses más de 2.500 comerciantes informales han sido víctimas de atropellos, provocando pérdidas que superan los 20 millones de pesos. Nosotros presentamos este proyecto desde el cual pretendemos que se le devuelva el esplendor a la ciudad, que estos comerciantes puedan estar organizados en módulos y casetas, en áreas las cuales no afecte el libre tránsito del peatón, pero tampoco el tránsito vehicular. La entidad reveló que hace varios meses entregó un proyecto del cual todavía no han recibido respuesta.